Vamos a hacer una broma a mi mamá de que vamos a fumar De que como Bárbara ya es mayor de edad Ya supuestamente va a decir Ah vamos a fumar y no se que onda que yo soy mayor de edad O sea yo soy la mala influencia Y de que la mala influencia como siempre La reacción de mi mamá Como va a reaccionar Así que pues vamos a empezar con esto Ahorita les voy a decir que como va a ser este pedo Vamos a sacar cigarros reales De verdad No fumen, es malo No fumen, es malo A menos de que sean mayor de edad pues ya hagan lo que quieran con su vida Pero si son menores de edad pues Pues no A ver, miren aquí están estos dos Pero que piensas aplastas Se quiebran Pues todo el Como se podría decir Todo el producto que traía dentro El mugre Todo el producto que traía dentro De esto, miren ya lo trae Es puro algodón Es puro algodón esta cosa Al igual que este también No trae nada Ay babosa A ver que pedo Oye así, mejor agarro unas hojas secas Y les echa adentro Para que no se apague tan rápido Hola, yo no quiero esas mamás Mejor escúpeme en la cara Con esto Vamos a buscar ahora si mejor chingue su madre hojas Para echar adentro Ahí están estas hojas Eh, ¿qué onda? Pájaros Ah, se fueron Bien la hoja Miren, ahí hay hojas Pero me da huevas Hacero bien pedacitos Y echero por de nuevo Así nada más No agarres de aquí Porque obviamente se va a doblar así Y tú no vas a traer De este, así A ver, a ver Fúmalve aquí A ver como que está fumando Para sacar A ver como que está fumando Es que no puedo hacerle O sea, se me va a morir Pinche drogadicta sin futuro No, esta droga Y que pues ya Vamos a esperar aquí Mi mamá venga Y mi mamá Según me va a encontrar fumando aquí Y quiero ver la reacción de mi mamá A ver como reacciona Por mientras vamos a acomodar La cámara oculta Uy, mi mamá Lo voy a esconder en una parte Ahí entre, ándale ahí Entre las cosas, ¿no? Ahí está Sí Bueno Ay, hijo de puta ¿Se ve bien aquí o no? Unos momentos después Miren Tik Tok Aquí voy a dejar esta cámara oculta Solo La gente me señala ¿Qué están haciendo, Bárbara? Nada Saúl, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué? ¿Por qué estás fumando aquí adentro, estúpido? No No ¿Por qué estás fumando? ¿Estás fumando? No estoy fumando ¿Por qué estás fumando? Estás fumando No me digas que no estás fumando Porque te estoy viendo que estás fumando Acabo de entrar, estúpido Nadie está fumando, ma Nadie está fumando ¿Quién está fumando? ¿Quién no me chingaron? ¿Me quieres ver cara de imbécil? ¿Eh? Si te estoy viendo que es este No puedes decir nada Porque yo soy maya Ven para acá Ven para acá Si te metes a esa pinche parte de la tierra, mamá Te voy a agarrar de los pelos Y te voy a dar una mentiga arrastrada Por toda la c*** Ven para acá No puedes decir nada Porque ya soy mayor de edad Y ya podemos hacer lo que quieras Exactamente Quiero que me lo vengas Y me lo digas en mi pinche cara Ven a decirlo en mi cara A ver si no te puedo A ver si no te puedo decir nada Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Por qué estabas fumando? Dime por qué estabas fumando Estamos fumando porque ya es mayor Tranquila Ya es mayor de edad Ajá Y nomás porque es mayor de edad Puedes estar fumando No, sí Nomás porque es mayor de edad Ve, dícese de la chota Si no se está fumando ¿Y tú por qué estás fumando? Si tú eres un pinche guarcomiado Tantas tus pinches pañales cagados ahí Tengo el sentimiento de un mayor de edad Que me estás cuidando Sí, ajá, exacto Y nomás por persona En tu persona Pero nomás le das tantitas alas a este pendejo ¿Qué? Y luego, luego Suelta ese pinche Suelta Suelta Podemos irnos a Ah, yo fumo Y porque yo fumo Ustedes también fuman No Yo a tu edad Ya estaba embarazada Y ya tenía una familia Que mantener y que alimentar A ver, tú también No te puedes comprar Ni una pinche coca sola Porque no tienes dinero Ahorita vas con un marihuana Y embarazas Ay, yo me casé con un marihuana Yo me casé con un marihuana Dejé que un marihuana me embarazara Tu papá es un marihuana No sé Me embarazé sola A ver si ella también Si no puede ni hacerse unos pinches tacos Porque tengo que Ya lo voy a escapar Suéltalo Suéltalo Otro día que no has tenido ¿Cómo que otro día tú también? Pinche animal Otro día que no estés Nada más estás agotando el ambiente ¡Mamá llama! Con un demonio Estás arruinando el ambiente Maldito maricón Dejo que fume Viste, estamos fumando bien tranquilo Con el pollón Ya el pollón se agotó Mira, ¿cómo está yo agotado? ¿No le ven la cara de agotado? Está todo agotado Sí, güey, chingos Te quedas viendo ahí Según tu muy mayor edad No más quieres que somos unos santos Que no hagamos nada Tomas leche, acá tomas teta Todavía en la noche te meas Todavía en la noche quieres que te vayamos a matar al pinche cucaracho No mames, si es cierto No más que te vuelva a ver yo otra vez El azúcar El azúcar Que no te vuelva La presión, no te atiré ¿Cómo te va a ir? ¿Me oíste? Estoy poniendo la chica Bueno, te voy a agarrar y te voy a meter una pinche chinga Que todos los vecinos se van a dar cuenta Al cabo que me echen el dip Ya no te llevan el dip a ti Te van a llevar pero a la prisión, ¿eh? Dulcifícame tu voz Dame el incendedor Dame el incendedor A lo mejor es como una perdida Hay que traer otro Ahorita que hayas Toma O métete a bañar Lo que debes de hacer Hueles hasta puros pinche neados Ya, ya te bañé Ya puedo como Hazte pinche gracioso Te estoy preguntando Hazte el gracioso Que al cabo la mendiga cara de baboso Te ayude, ¿eh? Te estoy preguntando bien Hazte el gracioso Hazte el graciosito Pinche don comedias Y tú también díte la chingada Mendiga drogadita Con eso que ya no ha estado tatuada O sea, si deja tatuarse Pero no fuma Mira esa hipocresía Qué raro ¿Para qué es esa chamba? Ponme la chamba aquí abajo Yo no sé ¿En qué cabeza te cabe, Bárbara? Andarle diciendo este menso que fuma O sea, eres la adulta, Bárbara Eres la responsable Piensa Pero piensa tantito, niña En vez de que le enseñes las matemáticas Hago para que le animes a que se ponga a estudiar Niña Y tú, ¿qué eres el ejemplo a seguir según yo? Ay, siempre me lleno el pinche cico de perro que tengo Señes cosas buenas En vez de que le enseñes a ser responsable Ah, no Toma Mira, ya ves Los ejemplos que haces De estar pegando Mira esos ejemplos que haces tú Cálletelo, cico Mírate primero Ay, ya, ya Y después criticas Que no me escuchas Es que te callaras No, déjalo No, escuchas No, escuchas Te voy a echar el link Échamelo 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 Gando, tú también, pinche huequito ¿Qué? Ahorita te me vas a poner a lavar tu ropa A ver si es cierto, ¿eh? Que muy quieto Te voy a echar el link Y que todo eso Sí, yo Ve y busca tu ropa ahí arriba Para que te me ponga Tú eres el que andas dando malos ejemplos Esas acciones que haces tú Mira, mira Tú eres el que andas dando malos ejemplos Mira, mira ¿Qué fue este? Pinche huequito Nomás te la pago Yo me voy a ir fumando de nuevo, cabrón Para que veas a ver si es cierto Yo te invito a que tú la prendas Pásame el encendedor, por favor Aquí está No vayas tan lejos Aquí está Ahí está Préndelo Ándale, préndelo Préndelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? Yo puedo andar por toda mi casa Puedo andar por toda mi casa ¿Por qué está en mi casa? Préndelo Préndelo, ándale Préndelo Préndelo Lo voy a llevar Escondido Sí, préndelo Sí, sí Quiero que lo prendas Yo lo prendo Préndelo Pues no, que tú sí que ya lo prendías Yo lo prendo cuando Y le digas Ya lo voy a prender A ver si es cierto que tienen muchos pinches huevos Para que lo prendas Yo lo prendo Sí Yo voy a tener un poco Mamá, espérate Espérate, espérate Mamá, espérate Me vuelves a cerrar la bromina de esas, Bárbara Óyelo bien Óyelo bien Vuelveme a hacer otra broma de esas Si no sabes cómo te va a ir ¿Me oíste? Sí Pinche huertita Y yo que siempre ando con que Que es que Bárbara Que es bien bonita Que es mi hija Que miren Y que la chingada Que pinche huerta inútil ¿Qué es lo que eres? Mamá ¿Qué es, Demón? No, no me digas Amá, amá A ver Métete en el reciclo A ver, ven acá 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 Si te metes al baño Esqueroso ¿Por qué? Demón Perdónanos Demón Ya, Demón Son las puñetas que hay en el mundo